En el barrio Los Sauces, la Gobernación del Norte de Santander con el contrato de obra número 00940 del 30 de octubre del 2013, lleva a cabo la reparación pavimento en concreto rígido de la calle 4ª entre carreras 45, transversal 47, calle 3ª entre carreras 45 y 53. Ya se ha pavimentado un sector, pero aún falta gran parte de la calle principal, que es vía de acceso hacia la central de Santa Clara. Pues la obra está paralizada en cierto sector, ya se pavimentó una parte, está compactado otro sector, pero hace falta digamos de que ya pues empiecen a fundir las losas de cemento, pero esto está parado porque no es porque el ingeniero no quiera, no es porque el maestro tampoco quiera, sino porque supuestamente el material de arrastre no hay, no hay un permiso para conseguir ese tipo de material y por eso están paradas las obras. Estamos preocupados porque ya el invierno se va a presentar y aquí cuando llueve pues es un poco duro porque el agua viene con bastante velocidad y si ustedes se dan cuenta hay unos costales ahí con tierra para contener la corriente del agua. Los habitantes de este sector han esperado desde hace muchos años tener su calle bien pavimentada, hoy en día esperan agilidad en el proceso de la culminación de la misma. Está la carrera 49, la carrera 50 y la 51. Esto digamos es la calle principal que conduce a las veredas Venadillo, Carrizal, inclusive es una vía alterna para llegar al municipio de Río de Oro y pues hombre pues viéndolo bien de ese punto de vista pues el tráfico está paralizado porque hasta que no se haga todo esto pues no permitimos que haya un tráfico pesado por aquí. El día que se realizó esta noticia las obras estaban paralizadas, hoy nos comentan habitantes del sector que se reanudaron los trabajos, los cuales se esperan culminen pronto y no sea una obra más que quede en el olvido.